¿Pero realmente tiene Mele el perfil para llegar a un equipo europeo? Bueno, estas son las estadísticas de Santiago Mele de acuerdo a Football Manager. Las más fuertes, les recuerdo a todos que las estadísticas de Football Manager son de 1 a 20, 20 siendo lo mejor, 1 siendo lo peor que uno puede recibir. Las estadísticas más fuertes de Santiago Mele, reflejos 16. Se notó bastante en el partido contra América. Se notó contra América en el penal y la atajada después del penal, como tal. La doble atajada de Mele contra América, esos reflejos tan fuertes de Mele se notan cada rato. Determinación 16, sin duda, es un jugador muy, muy motivado, que tiene esa capacidad también de motivar a otras personas. Una persona que parece muy, muy seguro de sí mismo y bueno, por eso tiene determinación en 16. Agilidad 16. Esas son las estadísticas más fuertes, otras estadísticas que podemos resaltar. Blocaje, 14, golpeo de puño, 14, algo que hemos visto también muchas veces. 1 contra 1, 15, también lo hemos visto. Un arquero que pueda tapar un 1 contra 1 es muy importante en un club grande, porque muchas veces la oportunidad del equipo contrario es un contragolpe, que suelen ser situaciones de 1 contra 1. 1 contra 1, 15, agresividad 15. Lo vimos cuando destruyó la valla de publicidad, la zona mixta. Sacrificio 15. Definitivamente el hombre pone en riesgo su cuerpo. Oye, Mateo, pero discúlpame. Sí, ya estoy terminando. Disculpa, Karina, ya estoy terminando. Concentración 15. Alcance de salto 13, serenidad 13. O sea, realmente tiene muchas estadísticas importantes para el arquero. Talento, lo que iba a decir, Karina, talento en 3, eso no es importante para tanto como un arquero. No es una estadística tan relevante para un arquero. Entonces no me preocupa tanto que el talento sea en 3. Pero saques de puerta sí me preocupa. Eso. Y siempre me ha preocupado. Eso sí. Siempre me ha preocupado. Pases 9, saques de puerta 8. Sí. Yo creo que Mele, estando en la selección uruguaya, siempre va a tener la posibilidad de ir a Europa. Es un arquero de gran nivel. Pero cuando me empiezan a decir España, Italia, para el futuro de Mele, tengo muchas dudas. Y si tengo dudas es por precisamente esa estadística que mencionaste, Karina. Saques de puerta 8 y pases en 9. Hoy en día el arquero no simplemente es el que tapa los penales, el que tapa los rebates de los delanteros. Eso no es la única función de un arquero moderno, especialmente en las ligas importantes de Europa. Los arqueros son importantes más que nunca en la construcción de juego. No solo en los saques cortos para construir desde atrás, pero también en los saques largos. Mele, si tiene una debilidad muy clara, muy marcada, es su distribución de pelota. No distribuye bien la pelota en los saques largos ni cortos. A veces, incluso por la manera que él saca, invita la presión del equipo contrario y pone la defensa bajo situaciones complejas donde se pueden cometer ciertos errores. Entonces, yo no tengo duda de que Mele, a lo mejor el año entrante, va a estar en otro equipo, pero que sea una liga principal de Europa. Tengo dudas sobre eso. Y bueno, la gente maneja sus informaciones y es respetable. Pero solo basándome en lo futbolístico, yo todavía no veo a Mele en una liga. Lo veo en Portugal, en Perquilla. El Barranquilla está mal acostumbrado con ese tipo de arqueros porque recordemos el que era el titular, que era el señor Viera. Su principal característica era el saque con las piernas. No sé si recuerdan que muchos goles de junior fueron por eso. Y bueno, en el caso de Mele, además de que es un arquero joven, puede trabajarse. Pero como dice Mateo, yo no lo veo en un equipo top de Europa, no lo veo. Lo puedo ver en un Benfica, en un Porto, en un equipo como el Galatasaray. En Inglaterra, difícilmente en un equipo del top 6, pero sí puede ser un arquero de un top, de un equipo del 12. No, yo no lo veo en ningún equipo de Inglaterra. Sobre todo porque Santiago Mele, bajo los tres palos, es prende de garantía. Sí, pero sin la distribución... Yo creo que Santiago Mele tiene que pasar por Sudamérica otra vez porque necesita pasar por ese lado, pienso yo, antes de pensar en brincar a Europa. Y vamos a ser realistas, a él lo pueden comprar y cuándo va a ser un portero de primera línea, en el sentido de que puede ser suplente. Estará como arquero suplente que no le beneficia en el esplendor en el que él se encuentra. Es decir, yo creo que a él le conviene estar en un equipo en donde vaya a ser verdaderamente titular. Si no, ¿qué sentido tiene, señores? Estar de sombra de un gran arquero puede ser tremendo equipo, lo que quiera, pero la idea es que él se mantenga vigente para poder crecer en su departamento. Sería una tontería si él se va a Europa como arquero suplente, porque como arquero principal tendría que ser un equipo muy pequeño. Cuando puedas, Mateo, con el permiso de Karina, buscar las estadísticas de David Vázquez. Porque tengo una pregunta sobre el tema del saque, porque a David no le veo un buen saque en Empoli. Entonces quisiera saber... Sí, pero te voy a decir, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre David Vázquez y Santiago Mele? David Vázquez tiene un biotipo donde le puedes perdonar el tema del saque. Esa es la excepción a la tendencia. Si tú tienes el perfil físico de un arquero como un Courtois, un arquero como David Vázquez, que es bastante alto. Tengo que buscar la altura exacta de David Vázquez. Búscala en comparación de Mele, pero creo que David es más alto que Mele. Me confío en Mancuti cuando lo tengas ahí. Un Don Oruma. 1,95 tiene el señor David Vázquez. ¿Y Mele cuánto tiene? 1,80 y pico. 1,95 tiene David Vázquez. David Vázquez, sí, claro. ¡Wow! Podría jugar en la NBA. Sí. Eso es lo que te estoy diciendo. La propia vara de premios. Si Mele tuviese el biotipo de un David... 1,85 tiene... Imagínate. O sea, ahí sí te la... Eso es lo que te estoy diciendo. Mele no tiene el biotipo suficiente para que le perdonen el pobre saque que tiene. Esa es la realidad. O tienes que ser un Courtois o tienes que ser un Ederson. Claro. Tienes que ser uno o el otro. O tienes que tener un biotipo fuera descomunal, fuera de serie y tener los mejores reflejos. O tienes que ser un gran distribuidor. Ay, no puedo hablar. ¿Distribuidor? Sí. De la pelota como lo es Ederson. O idealmente que tenga las dos cosas como Allison.